Hola a todos, estamos en la redacción de eldiario.es. Nos acompaña hoy Javier Giner, que ha estrenado en Disney Plus la serie Yo Adicto. Plus. Disney Plus. De verdad. Empezamos así, ya. Bueno, la serie Yo Adicto, una serie que está basada en el libro, que además cuenta, no sé si tu vida, pero una parte importante de tu vida, que es el periodo que estuviste en una clínica de desintoxicación. No sé si tenéis esta cosa como de la responsabilidad respecto a lo que se está hablando. Yo siempre me acuerdo del documental, este disclosure sobre la transexualidad que está en Netflix, que decían, el 80% de las personas no ha conocido a una persona transexual en su vida. Y yo creo que muchas personas conocen a adictos, pero no han estado o no son conscientes de haber estado con un adicto. Con lo cual, el referente que tienen es el que muestra la ficción. Y los referentes que han mostrado la ficción de adictos son, pues desde el miserabilismo, el estereotipo, hasta qué punto te sentías responsable de la imagen que estabas dando y hasta qué punto querías romper con todo eso que se había dado. Bueno, una de las grandes motivaciones de escribir el libro y después de convertirlo en serie es justamente esa, es desestigmatizar y dar a conocer un mundo y unos seres humanos que están profundamente estereotipados, están profundamente estigmatizados. Y ya no solo te hablo de la adicción como una enfermedad mental, sino te hablo de multitud de trastornos de la enfermedad mental. Quiero decir, la mayoría de personas no sabe lo que es un trastorno límite de personalidad. O sea, quiero decir, la forma en la que tiene de etiquetarse un trastorno límite de personalidad es esa tía está loca. Nadie sabe realmente lo que es la esquizofrenia. O sea, el acceso que tú tienes a la esquizofrenia, por ejemplo, como enfermedad mental, muchas veces es el acceso que tienes a un titular de no sé qué, no sé cuántos, enfermo de esquizofrenia, a cuchilla. Claro, nadie te explica, por ejemplo, que los esquizofrénicos tienen mucho más peligro de hacerse daño a sí mismos que de ser violentos con otros. Yo he convivido con esquizofrénicos y jamás han sido violentos hacia mí. Entonces, quiero decir, hay una mezcla de desinterés, estigmatización, poca empatía, y entonces hay un movilizador absoluto en la serie que es romper con todo eso. Y sobre todo, que tú como espectador hagas el viaje y que esas personas que están tan alejadas de ti o que no tienen nada que ver contigo o con los cuales no compartes universos, llegues a entender que están mucho más cerca de ti de lo que tú piensas. Porque esa es una de las cosas muy guays que están pasando con la serie, que es como todo el mundo, de una manera u otra, se siente reflejado por lo que cuenta la pantalla. No sé si de alguna forma todos somos adictos de algo, no tiene por qué ser... Sí, sí. De hecho, no solo eso, vivimos en una sociedad profundamente adictiva. O sea, si tú, esta cosa de el arreglo rápido, sé perfecto, esta especie como de imposición turbocapitalista de exprímete, de tú puedes, venga, lo loco... No, todo eso, o sea, estamos continuamente bombardeados con mensajes muy adictivos, muy adictivos. ¿Y las frases estas de autoayuda? Porque lo veo muchísimo, sobre todo ahora con esta cosa de los influencers, ¿no? El si quieres puedes, con buena actitud todo es posible. Claro, tú como una persona que has trabajado muchísimo en ese proceso, ¿cómo vives cuando de repente se dan todos esos mensajes de una forma tan...? A mí, quiero decir, a mí me dan mucho asco, no me van a andar con paños calientes. O sea, esto que te decía la sociedad del arreglo rápido, por ejemplo, quiero decir, es un problema porque tú no puedes solucionar un trastorno emocional o un trastorno de la salud mental o un tal con una frase de Instagram, porque no funciona así, ¿no? Entonces, quiero decir, yo en la serie lo intento decir, o sea, yo no estoy sentado aquí delante tuyo como un gurú de la salud mental ni como ejemplo de nada, ni... Es que no me atrevo a decirte cómo tienes que vivir tu vida, porque ni es mi lugar, ni es mi responsabilidad, ¿no? O sea, yo lo que puedo hacer es, yo te cuento mi historia, si tú de esa historia sacas cosas que a ti te sirven íntimamente, fenomenal. Pero yo no tendría la arrogancia de sentarme aquí y decirte tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Has mencionado lo de encontrarse a uno mismo y hay una escena muy bonita en el primer capítulo que es cuando tú ves mujeres al ver de un ataque de nervios. ¿Hasta qué punto el cine ha sido para ti importante? A lo mejor incluso en una primera... Las primeras veces que tú te viste a ti mismo, que te encontrase a ti mismo, ¿hasta qué punto la ficción para ti ha sido importante en ese sentido? Fíjate, yo creo que... O sea, a mí la ficción y el cine fueron dos mecanismos que salvaron mucha parte de mi infancia. Quiero decir, hay un poder tremendo en la... Estoy haciendo una reflexión, según te estoy contando esto, que no lo había pensado y que me está saliendo de lo mismo. Pero bueno, yo crezco en un baracaldo gris, muy gris, lo recuerdo gris, plomizo, lluvioso y tal. Y yo recuerdo el cine como un lugar seguro y como un lugar donde de repente mi imaginación de alguna manera volaba y era una especie como de abrazo. Yo, fíjate, yo aprendo como hombre homosexual, yo aprendo a reconocerme en el cine de Pedro Almodóvar, por ejemplo, con la ley del deseo. Y yo te diría que es una de las primeras veces, no sé si fue la primera exactamente, pero es una de las primeras veces en las que yo intuyo que eso que no sé nombrar es lo que estoy viendo en la pantalla y que yo soy como esa persona que está en la pantalla. Y esa película, de pronto, se convierte en un abrazo a tu intimidad. Entonces, el poder de la representación es verdaderamente transformador y afecta a las vidas de los seres humanos. No quiero decir que el cine cambie vidas, pero sí que las afecta y tiene un poder muy heavy. Y fíjate, la reflexión que estaba haciendo cuando te estaba contestando a esta pregunta era que creo que de alguna manera yo he intentado hacer lo mismo con Yo Adicto. Creo que es mi forma de devolver audiovisualmente de alguna manera los abrazos que me dieron a mí de niño. Te iba a decir justo porque además yo creo que la serie es un tema jodido, pero incluso diría que es humanista. No sé si es algo que estaba en la espina dorsal de la serie o te has dado cuenta posterior y tenías claro que tenía que ser una serie luminosa y hasta humanista. Bueno, sobre todo hay varios pilares que son herencias directas de cómo veo yo el mundo y cómo entiendo la realidad. Y ahí está mi voz absoluta, que es, por ejemplo, una defensa a ultranza del poder de lo colectivo. Una confianza en la bondad de los seres humanos. Que hoy en día además suena a mensaje chipiriflautico de Anaíf, Ingenio, no sé qué. Pero que realmente la bondad y la empatía son dos cosas que transforman el mundo. Entonces, yo lo decía en San Sebastián, a mí que una persona en un momento muy oscuro de mi vida pudiese descubrir la dignidad o salvar la dignidad que yo tenía dentro, a mí me salvó la vida. Entonces, hostia, creo que tenemos que empezar a hacer una reivindicación de la bondad, de los vínculos, de la fuerza de lo colectivo, de salir de nuestras burbujas individuales, de cuidar los nuestros y olvidarnos del resto. Y en ese sentido, sí, claro que Yo, adicto, tiene mensajes profundamente humanistas. Pero claro, lo más humanista que hay, para mí, es entender al ser humano que está por debajo de... O sea, quiero decir, al final la serie desmonta de alguna manera ese estigma del yonki, y al desmontar ese estigma quitas al yonki y te quedas con el ser humano. Y entonces eso es lo que la convierte, porque al final del viaje realmente a ti, Javier, Javier Giner, el Javier Giner de la pantalla, no te importa que hayas sido yonki. O sea, dejas de ver al adicto y comienzas a ver al ser humano. O sea, te lo pongo en un ejemplo muy claro y muy contundente. Es decir, no se trata de Javier Zurro, periodista del diario, es quitemos esa etiqueta. ¿Quién es Javier Zurro detrás de eso? Y eso es lo que hace a la serie humanista. Y eso con todos los personajes. Porque hay tanto miedo a decir que algo es político o incluso a posicionarse políticamente, ahora está mucho el debate de los artistas, que no se haya hasta columnas sobre eso. ¿Por qué crees que existe todavía ese estigma, ese miedo? O sea, a ver, quiero decir, vamos por partes. Yo creo que toda ficción es política. Toda. Toda. Lo que te he dicho antes. Sea porque de alguna manera transmite un mensaje claramente político o sea por la ausencia. O por la ausencia de... Claro. Pero es que la ausencia de un mensaje político también es político. Y entonces, esto que tú me dices del miedo a no sé qué, no sé cuántos, yo sinceramente creo que es un miedo instaurado por la derecha que es una absoluta ridiculez. Porque yo en ningún momento he visto a nadie de la derecha quejarse de que José Manuel Soto opine de las cosas. O sea, curiosamente, es una derecha que solo se queja cuando opinamos o opina artistas de izquierda o que se autodenominan de izquierdas. O sea, es una... A mí me parece una ridiculez porque creo que todo, o es mi pensamiento, que todo en la vida, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, incluso cómo nos relacionamos, es política. O sea, es... Quiero decir, el hecho de estar vivo es político. ¿No? Entonces, negarle a una persona el derecho individual a opinar sobre lo que le ocurre, ya no como cantante, cineasta, no sé qué, sino como ser humano y como ciudadano, o sea, es poner una... Es poner una... Una mordaza. ¿No? A las... Es poner una mordaza a las opiniones y es que además, vuelvo a repetir, es que yo no les he visto quejarse jamás de las barbaridades que yo he escuchado también a los artistas que se auto-identifican con las corrientes más reaccionarias o más no sé qué o más no sé cuántos, ¿no? Entonces, no es que a ti te moleste que los artistas opinen de política, es que a ti te molesta que esos artistas no opinen políticamente como lo haces tú, que es muy distinto. Luego ocurre que te ponen en una lista de rojos subnormales en Twitter. Sí, pero fíjate... Pero fíjate, es que esto fue muy fuerte. Vamos a aclarar, es que he visto que en Twitter apuesto que te han metido en una lista de X o antiguamente Twitter que se llama rojos subnormales. Pero es que además, esto no sé si fue hace una semana o algo así y tal y yo de repente me despierto un día y abro Twitter no sé qué y veo, has sido añadido a la lista de rojos subnormales. Tú pensando que te iban a añadir a cineastas, prometedores... Y yo, ¿eh? Y entonces dije yo, no puede ser lo que estoy pensando y tal. Y entonces me metí y vi que estábamos ahí todas. O sea, todas, pero desde, bueno, la mitad de tu redacción debe estar ahí metida, él no sé, ¿sabes? O sea, probablemente... ¿Tú no estás metido ahí? A mí yo creo que no, no lo sé. ¿Dónde está mi cama? ¿Cuál es mi cama? Por favor, o sea, meted a Javier Zurro en la lista de Twitter de rojos subnormales. Pero te tengo que... O sea, aparte de que antropológicamente me pareció fascinante que haya una persona que no sé quién es... Que haya hecho esto. Que haya hecho una lista así... Te tengo que decir que de repente es una de las listas en las que me siento más orgulloso de estar. O sea, quiero decir, no sé... El macartismo, pero macartismo bien. Sí, o sea, ojalá, te quiero decir, o sea, si tuviese una chapa donde pusiese rojo subnormal, yo me la pondría. Te iba a preguntar también, porque últimamente se ha estado en Twitter también como opinando políticamente y hay una cosa respecto a la actualidad política que también lo vincula con la serie. Porque... Voy a leer el tuit, es importante señalar que la adicción al sexo y a otras sustancias no te convierte en agresor sexual contra las mujeres. Implicar algo así es irresponsable y muy estigmatizante para los adictos. Claro, no sé si crees que por todo lo que está ocurriendo otra vez es el estigma hacia la adicción es volver a... Claro, o sea, yo puse ese tuit porque de repente me levanté un día al día siguiente de haberse destapado todas las barbaridades de Errejón y había un titular donde, no de manera clara, pero hablaban de que Errejón supuestamente tiene una adicción al sexo y a las sustancias. Claro, eso es estigmatizador porque de alguna manera estás igualando una adicción al sexo o a las sustancias con una agresión sexual o con la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, que pueda haber casos donde eso sea así puede ser, por supuesto, pero la realidad es que también hay muchísimos otros donde no se da. O sea, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Yo he tenido compañeras, compañeras, mujeres que son adictas al sexo o que han sido adictas al sexo y adictas a las sustancias y jamás han ejercido violencia sexual contra los hombres. Yo he tenido compañeros y gente íntima que han sido grandes adictos al sexo y a las sustancias y jamás, ¿no? Pero es que luego te lo redoblo. O sea, es que ni siquiera se está hablando bien de lo que es la adicción al sexo y a las sustancias. Es que hay gente diciendo, o sea, de alguna manera para que me entiendas, criminalizando a las sustancias, ¿no? O sea, se está mezclando en una olla cosas muy peligrosas porque una cosa es que tú consumas drogas y otra cosa muy distinta es que tú seas adicto, que es una enfermedad muy seria que además afecta dramáticamente a todas las esferas de tu vida. No estamos hablando de un consumo, estamos hablando de una adicción. Pues es otro marrón, otra línea difusa. Claro, pero a lo que voy es que de repente se mezclan irresponsablemente todo porque quiero decir, o sea, yo leía, ¿no? O sea, leía a feministas en redes sociales que me parecía muy importante y muy necesario porque, claro, el problema no es que tú consumas drogas o que tú tengas sexo duro. Ahí no puede estar el debate. El debate tiene que estar en la agresión, tiene que estar en el consentimiento, tiene que estar en el consentimiento viciado, tiene que estar en la violencia sexual. Ahí es donde tiene que estar el debate. porque si resulta que todo esto es, o sea, si al final del cuento, por así decirlo, resulta que la tesis que queda es pobrecito Errejón que era adicto, pues me parece un fracaso. Pues Javier Giner, muchísimas gracias. Pero te he dado titulares. Yo creo que he estado bien. ¿Quieres decir alguno más? No, es que no sé, como no sé lo que he dicho, ya no sabes lo que ha dicho. No, he tenido bastante con mantener la postura y no lanzarme. Muchas gracias por haberlo. A vosotros.